Es la última onda de cantarle a la vida Yo ya me despido de esta tierra linda que me dio su ser Tierra linda y morena que guardas en tu celo amor y esperanza Y haces que la vida me llene de amor Vuelvo y volveré a tornar a tu corazón Esta tierra linda quiere morir y me llama con su dolor Vuelvo y volveré a tornar a tu corazón Esta tierra linda quiere morir y me llama con su dolor Es la última onda de cantarle a la vida Yo ya me despido de esta tierra linda que me dio su ser Tierra linda y morena que guardas en tu celo amor y esperanza Y haces que la vida me llene de amor Vuelvo y volveré a tornar a tu corazón Esta tierra linda quiere morir y me llama con su dolor Vuelvo y volveré a tornar a tu corazón Esta tierra linda quiere morir y me llama con su dolor ¡Vuelvo y volveré a tornar a tu corazón! ¡Vuelvo y volveré a tornar!